Yo soy aquello que llaman vida, soy la esperanza tras la caída, el aire que respiran los que miran detrás de una verja Soy el que se inclina para atar sus zapatillas y antes de entrar se confiesa Soy el parque, el estadio, el gol que suena en la radio, la voz del entrenador por dentro de los vestuarios El domingo de tu calendario, soy lo que aprendiste en la escuela y en la calle porque soy reglamentario La grada, el palco, la afición también su cántico, el pitido inicial del árbitro será mi pálpito Somos fanáticos, un partido de liga o amistosos y los ojos de un derbi que ven el clásico Soy la salvación, el descenso, la gloria y la ruina, la derrota y todas las tierras vencidas Soy el 9 en tu plantilla, la orejona en la vitrina de mi equipo, si piso el campo soy yoga bonito Y hace tanto que le canto al fútbol que ni lo recuerdo, te escribía en clase la última hoja de algún cuaderno para mi educación física Era más recreo con la química de Zygic, Inmunitis, el ensardinero Se fue juventud como de la Juventus del Piero, pero soy de Marcaduriz, todos los años me hago buenos Subí de juvenil a senior, de región a la playoff, de la LFP a la Premier, fue mi premio A Robert Lewandowski un hat-trick se le hace pequeño, en 9 minutos 5 goles de promedio Veo muchos equipos que ha levantado un imperio, pero solo Navarra tiene un reino Osasuna es su príncipe, todo lo que veas en fútbol que ya se haya escrito será de alguien que me imita Hay mucho títere, Messi pone el límite, cualquier otra cosa está debajo En Uruguay vuelve el maracanazo y son 90 minutos de juego Competición, si caigo me levanto y remonto el vuelo Rompo mis miedos, cumplo mis sueños, salto al terreno Si sueno tú mueves el cuello y cantamos coro Y son 90 minutos de juego, competición Si caigo me levanto y remonto el vuelo Rompo mis miedos, cumplo mis sueños, salto al terreno Si sueno tú mueves el cuello y cantamos coro Desde pequeño con mi padre vistiendo un chándal de puma En el bar de Charles la terraza a mi tribuna Sin planes, solo fútbol No sé qué esperes de un zurdo que mete más turbo Que me enfis de paz y os cubro De un push line os tumbo, suicida un tu materasi El mejor alumno que tuvo, Carlos Bianchi No dije que sería fácil, sí que me valdría la pena Reunido con mis colegas porque imposible es nazi Llegaré a hacer real mis palabras mientras no hay descanso Juego de pizarra como laias en la Champions 38 jornadas de liga, calzado de adidas Camisa de tiras y cabeza arriba igual que el arso Todos tenemos un sitio al que hay que volverte Ver lo hizo en Boca, Fabriz de Mar en River Plate Por las veces que te vi perder y las que nos quedan por ganar Yo seguiré en pie, no te voy a dejar Y son 90 minutos de juego, competición Si caigo me levanto y remonto el vuelo Rompo mis miedos, cumplo mis sueños, salto al terreno Si sueno tú mueves el cuello y cantamos go Y son 90 minutos de juego, competición Si caigo me levanto y remonto el vuelo Rompo mis miedos, cumplo mis sueños, salto al terreno Si sueno tú mueves el cuello y cantamos go Dejo mi firma, antes del encuentro hacemos piña Todos somos uno y os reúnen una riña Valoran jugadores por el precio de una prima Porque se dejan la piel más que Antoine Griezmann Estoy creando feedback Rapeo a Dagio con más toque que Baggio Dentro de su debut en Fiorentina Si te mola este tema rebobina y rememora Los primeros pasos que Andrés Iniesta dio en la masía Eh, ¿qué sería de mí sin esto? Hablo de la pasión y el galardón de sentir los colores Y no un puesto Menos presupuesto y más coraje Que vale más un pase que raro un balón Por no ver un marcaje No se nace, con un don se hace Hay que ganarse la ovación de la bruja Verón Antes de retirarse con más clásicos universitarios Si menciona a Ronaldo me referirán a Zarios Milenarios Y son 90 minutos de juego, competición Si caigo me levanto y remonto el vuelo Rompo mis miedos, cumplo mis sueños Salto al terreno Si sueno tú mueves el cuello Y cantamos gol Y son 90 minutos de juego, competición Si caigo me levanto y remonto el vuelo Rompo mis miedos, cumplo mis sueños Salto al terreno Si sueno tú mueves el cuello Y cantamos gol